Se necesita Se necesita poco para estar bien Volve a vos mismo Llegó Épica Frutas, hierbas y sabiduría ancestral Inspirada en las más grandes culturas milenarias Para que estés bien todos los días Épica Una mezcla de cosas buenas Se necesita poco para estar bien Volve a vos mismo Llegó Épica Frutas, hierbas y sabiduría ancestral Inspirada en las más grandes culturas milenarias Para que estés bien todos los días Épica Una mezcla de cosas buenas ¡Gracias!